El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía Dos policías heridos deja ataque con explosivos en San Vicente del Caguán A la espera de presencia del gobierno para retomar nueva jornada de diálogos Hoy se debatirá sobre situación y garantías de derechos humanos Se disparan las alertas por temporada de lluvias en varias regiones del país 3.000 víctimas de la violencia en el país han llegado en los últimos 3 meses a Bogotá Horror en el sur de Bolívar, hombre raptó y abusó de menor de 10 años Fue capturado por la comunidad y entregado a la policía Descubre megalaboratorio para producción de insumos para el narcotráfico en Soacha Siete motociclistas al día mueren en el país Aumenta la violencia en Bogotá, tres ataques con arma de fuego dejan dos muertos Menor de cuatro años resultó herido y se debate entre la vida y la muerte Cuatro mujeres han sido víctimas de ataques en las últimas horas en Barranquilla James nuevamente titular con el Bayern Múnich en una nueva fecha de la Copa de Alemania El Rey Pelé fue hospitalizado por fiebre en París Médicos dicen que está fuera de peligro Reventa de boletas para el estreno de Avengers in Game ya alcanza el precio de 500 dólares por entrada Buenas tardes, bienvenidos a CMI emisión del mediodía Iniciamos en el Caquetá Un atentado con explosivos se registró esta mañana en San Vicente del Caguán y dejó dos policías heridos Según la versión de las autoridades, la carga explosiva había sido dejada a la orilla de una carretera y fue activada al paso de los uniformados Saludamos a nuestra compañera Wendy Barrios en Florencia Wendy, buenas tardes, detalles de este ataque Buenas tardes, los hechos ocurrieron esta mañana hacia las 7 y 30 en San Vicente del Caguán Los explosivos habrían sido enterrados a orillas de la carretera y fueron activados al paso de los motorizados Dos policías resultaron heridos en un atentado con explosivos ocurrido en San Vicente del Caguán Norte del Caquetá La primera hipótesis de las autoridades apunta a disidencias Fue detonado un artefacto explosivo al paso de la patrulla del cuadrante el cual genera afortunadamente heridas leves en nuestros uniformados Se ofreció una recompensa para darle captura a los responsables 10 millones de pesos por la información que nos permita dar con el paradero de los responsables de este atentado Los uniformados se recuperan en centros médicos Este es el segundo atentado que se registra contra la fuerza pública en San Vicente del Caguán Primero contra el Ejército Nacional y ahora contra la policía Desde Caquetá, Wendy Barrios, CMI La Noticia Wendy, gracias Y en el Cauca los representantes de la minga indígena y campesina están a la espera del arribo de la delegación del gobierno para retomar los diálogos en busca de una salida a la movilización social que cumple 24 días y que mantiene varios bloqueos en la vía panamericana Sebastián, ¿para qué hora está prevista la llegada de la delegación gubernamental? Buenas tardes Gina Luisa Tarevides, muy buenas tardes La llegada de la comisión gubernamental estaba prevista para las 10 de la mañana pero todavía es incierta En estos momentos permanece aquí la comunidad indígena esperándolos Hace algunos minutos llegó el consejero mayor del CRIC Se espera que hoy se instale la mesa de derechos humanos Hoy en la nueva jornada de diálogo entre el gobierno nacional y líderes de la minga se instalará la mesa de derechos humanos También se discutirán distintas garantías exigidas por las partes Pero quiero reiterar que el primer paso para que el país vea esa genuina vocación de llegar a un acuerdo fehaciente es levantar las vías de hecho Y yo he dicho que sin vías de hecho allá estará el presidente Pues las garantías que hacen factible una conversación y es que no haya agresiones y que podamos continuar con esta conversación porque lo que viene que son los temas reivindicativos están pendientes Las garantías de no represión a los mingueros y mingueras Las garantías de no judicialización Las garantías de no acción militar sobre una minga que es de carácter civil A la jornada se unieron movimientos campesinos y afros quienes también le harán exigencias al Estado La no regresividad de los derechos al crío El cumplimiento de más de 300 acuerdos firmados e incumplidos desde 1986 La mesa de diálogo en Buenaventura Valle fue levantada y durante los violentos enfrentamientos otro comunero resultó lesionado mientras que un camión que transitaba con marranos sobre la vía fue incinerada por encapuchados en el Cairo, corregimiento de Cajibío, Cauca La comunidad indígena aquí en el departamento del Cauca también rechazó la versión del ministro de la Defensa, Guillermo Botero en la que señalan que el indígena que murió ayer cerca a la vía Panamericana fue por un balín Dicen que es apresurada esa versión y que es mejor esperar las respectivas investigaciones En otras noticias, una verdadera emergencia invernal se registra en el departamento del Valle En Roldanillo, en el norte de esta región hay al menos 200 familias afectadas se decretó la calamidad pública En Roldanillo, norte del Valle fue decretada la calamidad pública tras la afectación de 200 familias producto de los desbordamientos de Tres Ríos mientras que en el Dobio seis viviendas resultaron impactadas por la fuerza de las aguas tras las torrenciales lluvias Hemos tenido seis viviendas afectadas tres de ellas en la vereda Calle Larga dos en el Guadual y una en Matecaña Se han evacuado dos viviendas por prevención De otra parte, en Cali, las lluvias derrumbaron 27 árboles 28 barrios se quedaron sin el servicio de energía colapso de vías y la inundación de varias viviendas en distintas zonas de la ciudad dañando varios enseres Se trabajó hasta el amanecer para poder recuperar el fluido de energía Hoy todavía tenemos cinco circuitos de los 22 que se impactaron Luego en la noche llegamos a 14 y en la mañana de hoy vamos a recuperar para retornar a la normalidad Los organismos de socorro también permanecen en los municipios de Bolívar, La Unión, El Cerrito, Obando así como Río Frío realizando un censo para determinar la magnitud de la emergencia junto a la cifra de damnificados y afectados A esta hora también la empresa de servicios públicos de la ciudad en Cali realiza el mantenimiento de varios circuitos que se vieron afectados por estas lluvias Muy bien, nosotros seguiremos atentos aquí en Mondomo, zona rural del municipio de Santander de Quilichao a la llegada de la Comisión del Gobierno Nacional para el reinicio de estos diálogos con la Minga Desde Santander de Quilichao con la cámara de Edgar Penagos Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia Sebastián, gracias, buenas tardes Y un grave daño sufrió un tramo de la vía de la soberanía que comunica a los departamentos de Arauca con los Santanderes El desbordamiento de un río afectó también una parte de la carretera entre Arauquita y Arauca Gestión del Riesgo y el INVIA se intervienen para habilitar el paso vehicular Mayre, buenas tardes Ampliación de esta situación en el Oriente Colombiano Gina, Luisa, muy buenas tardes y a todos los televidentes a esta hora del mediodía pues en coordinación con el INVIA se han empezado los trabajos para poder recuperar un tramo de la vía de la soberanía que comunica Arauca con los departamentos de Santander y Norte de Santander y que quedó interrumpido este paso desde el día anterior luego que este tramo fuera afectado por la fuerza de las aguas Las personas que se han quedado en este sitio han tenido que hacer transbordos y algunos tomar algunas rutas alternas En videos grabados por viajeros quedó evidenciado el grave daño que sufrió la vía y que dejó incomunicado a los departamentos de la Orinoquia Se fue todo ya se va a cargar la piedra que está al frente de la casa Se va a iniciar inmediatamente la intervención por INVIA Norte de Santander me decía el ingeniero que hay unos recursos en los cuales se van a hacer unos traslados inmediatos para poder resolver Otra de las vías afectadas es la de Arauca Arauquita Por el grave daño las autoridades determinaron interrumpir la movilidad en el sector Procederemos a expedir la resolución a través de la cual se restringe el paso vehicular en la vía que Arauquita comunica con el municipio de Saravena Por el momento las autoridades en el departamento de Arauca se mantienen en alerta ante la temporada de lluvias que se avecina y que podría generar nuevas emergencias como esta y que son cotidianas cada año en esta temporada Desde el departamento Arauca para CMY La Noticia Mayren González Mayren y Santander es otra de las regiones afectadas por la temporada de invierno varias zonas fueron declaradas en alerta naranja Ana Mercedes Ariza nos entrega el reporte desde Bucaramanga Ana Mercedes buenas tardes Luisa Gina televidentes muy buenas tardes y es que el invierno entró con fuerza al departamento de Santander todos sus ríos y quebradas se encuentran ya en alerta naranja y todos sus municipios en alerta amarilla ríos y quebradas crecidas y vías bloqueadas por derrumbes son el panorama con el cual amanece hoy gran parte de la geografía en Santander a causa del invierno en el municipio de Charalá actualmente se presenta una afectación en algunas de las infraestructuras afectaciones menores concentradas en diferentes sectores del departamento de Santander las alertas y las provisiones ya se dan especialmente en el Magdalena Medio unas alertas ya que se empiezan a presentar por los incrementos de los niveles de los ríos principalmente para esta semana en el sector del río Carare para los sectores de Cimitarra tanto los organismos de gestión de riesgo como los cuerpos de socorro ya se declararon en máximo alistamiento y alerta para atender el embate de este fenómeno de la niña las primeras recomendaciones dan cuenta de la revisión de infraestructuras de techos limpieza de canales y alcantarillas y a los vejeros consultar el estado de las vías antes de tomar carretera y es que también como gran parte de la malla vial está afectada esta tarde se espera que el propio director nacional de envías haga un recorrido por las zonas más críticas que registra el departamento de Santander como consecuencia de este ingreso del fenómeno de la niña las informaciones del mediodía en Bucaramanga Ana Mercedes Arisa CMI La Noticia Feliz tarde Ana Mercedes gracias Feliz tarde y en Antioquia también hay emergencia por las lluvias y los vendavales ya son 10 municipios afectados en Valdivia cientos de viviendas se quedaron sin techo Yusy buenas tardes ¿cuál es la situación a esta hora en Antioquia? Hola Luisa buenas tardes estos cientos ya son casi 300 los techos que quedaron afectados por este fuerte vendaval que se presentó en la madrugada no solamente en el municipio de Ituango sino también en Valdivia en donde a esta hora se realiza un censo por parte de las autoridades para establecer qué tipo de ayudas le entregarán a los damnificados Las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados afectaron en la madrugada a los municipios de Zaragoza y Tuango y Valdivia en el Bajo Cauca Antioqueño justo en el casco urbano de este último pueblo el vendaval destechó cerca de 200 viviendas y dejó 140 familias afectadas El día de hoy se reúnen los consejos municipales de gestión del riesgo para valorar y saber cuántas fueron las personas afectadas más o menos son 7 municipios los que están afectados Otra emergencia por lluvia se presentó en el corregimiento Mandé del municipio de Urrao Suroeste Antioqueño en donde la creciente de un río arrasó con enseres de decenas de viviendas y una palizada taponó la zona Son 10 los municipios que están en alerta Principalmente tendríamos especial atención en el río Tarazá en el río Nechi así como en las canales y quebradas del Valle de Aburrá Organismos de emergencias también centran su atención en Hidroituango no levantan la alerta pues no se descarta que las lluvias causen un posible destaponamiento de los túneles El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo no da el aval para levantar las alertas que están en ese momento para los municipios aguas abajo del proyecto Otras zonas del Bajo Cauca y Norte del departamento están en alerta naranja por posibles deslizamientos de tierra durante los tres meses de la temporada de aguaceros Justamente en el proyecto Hidroituango se tiene un monitoreo permanente de 24 horas para analizar el comportamiento del río Cauca ante estas lluvias 12 y 12 del mediodía más adelante regresamos con más información desde Medellín Noticia en Desarrollo en CMI Increíble grupos narcotraficantes instalaron un megalaboratorio en Soacha para preparación de químicos que no se producen en el país y que son indispensables para la producción de cocaína Un informador del comando Jungla llegaron hasta este sitio en lo que llaman las goteras de Soacha a muy pocos metros de la ciudad residencial Ciudad Verde en una finca vecina y junto a los criadores de cerdos los comandos encontraron más de 300 kilos de este material granulado es el permanganato de potasio que es fundamental para el procesamiento del clorhidrato de cocaína el permanganato de potasio es un químico que no se produce en Colombia la industria debe importarlo de China o Alemania la decoloración de la solución indica prueba preliminar positiva para permanganato de potasio en el sistema de narcotráfico un grupo delincuencial se dedicó a su producción artesanal en pequeños laboratorios en norte de Santander Putumayo Antioquia y Cauca y ahora en Cundinamarca el hallazgo de este megalaboratorio dio pie a los organismos de inteligencia para investigar la posible existencia de laboratorios de cocaína en el centro del país y establecer las rutas que usan los criminales para llevar este químico a los productores de cocaína y el Servicio Nacional de Aprendizaje se enabrió la convocatoria para que cerca de 60 mil personas puedan recibir educación especializada y fortalecer sus talentos en cualquier área laboral las inscripciones van hasta el 30 de abril las inscripciones para la convocatoria de educación especializada para el trabajo estarán disponibles desde mañana unos 60 mil a 63 mil trabajadores por año que estamos beneficiando a través de este programa de formación continua especializada las empresas podrán inscribir a sus empleados a través de las páginas www.innovamos.gov.co o www.cena.edu.co las áreas de capacitación estarán enfocadas a temas que ayuden a potenciar la hoja de vida trata de una convocatoria muy importante en la que lo que estamos buscando es que la fuerza laboral de nuestro país de estas organizaciones que aportan a parafiscales se siga recapacitando se siga cualificando la formación es gratuita continúa el robo de celulares en Bogotá más de 9 mil teléfonos fueron hurtados por delincuentes en los dos primeros meses de 2019 mediante el cosquilleo el raponazo la intimidación con arma de fuego y arma blanca continúa el hurto de celulares en Bogotá las localidades donde más se concentra este delito son Chapinero Suba Kennedy y Puente Aranda se subieron a un colectivo en el que iba llegando como a las 8 de la noche y nos atracaron a mano armada con cuchillo y hay gente que se opone al robo se lo sacan a uno del bolso sin embargo Jairo García secretario de seguridad de Bogotá aseguró que hubo una reducción del 5% seguimos trabajando aquí estamos lo primero que todo que estamos viendo es un incremento en la denuncia hurto a celulares en este momento van hacia la baja en este momento en la ciudad el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que hay reincidencia en estos delitos cada vez que capturamos a un delincuente de esta naturaleza sale en libertad y va a reincidir en el 58% en los dos primeros meses de 2019 se registraron 9.258 robos de celulares lo que representa que al día abortan aproximadamente 154 de estos elementos y 18 cada tres horas los motociclistas son las principales víctimas y a la vez responsables de la accidentalidad vial en Colombia cada tres horas uno de ellos muere en un siniestro conducir y cuidar a su hijo son dos actividades de alto riesgo que no se pueden mezclar y menos en motocicleta la falta de prudencia el exceso de confianza y la falta de experiencia son las principales causas de accidentalidad y mortalidad en las vías del país la cifra es preocupante 629 motociclistas muertos en los primeros tres meses del año las personas que tristemente han fallecido están en su edad de mayor productividad tiene que ver entre los 20 y 40 años también es importante manifestar que cerca del 18% de las personas que han fallecido tiene que ver con el sexo femenino y aunque las cifras se han reducido Bogotá es la ciudad de mayor accidentalidad llevamos una ocurrencia en hechos de pérdidas de vidas con 22 casos frente a 36 casos del año pasado una reducción del 39% para concientizar a los motociclistas se diseñaron pistas especiales en varios sitios de la ciudad para que comprobaran su destreza nuevas denuncias en Cartagena por el cobro excesivo a turistas el caso más reciente fue en la isla Barú un grupo de mexicanos pagó 447 mil pesos por una factura cuando solo debían pagar 155 mil pesos Evelyn buenas tardes ¿cuál fue el restaurante que hizo este cobro? buenas tardes Gina este fue un restaurante ubicado en la zona turística de la isla de Barú exactamente en Playa Blanca las autoridades obligaron a estos comerciantes a devolverle el dinero el exceso del dinero que pagaron a los turistas sin embargo estos abusos siguen preocupando no solamente a los turistas sino a los locales los cobros excesivos a turistas ya son una tradición en Cartagena sobre todo cuando se avisan épocas de alto flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros esta desafortunada práctica va desde algunos vendedores informales hasta restaurantes en las playas o cualquier zona comercial la alcaldía de Cartagena asegura tener preparadas medidas para controlarlos ya se ha diseñado para Semana Santa un plan vamos a tener los CAP los Centros de Atención al Turista trabajando permanentemente acompañados de la Policía Nacional en todas estas zonas de Cartagena los turistas dan su opinión hasta ahora me ha ido muy bien me han cobrado lo justo para lo que he necesitado pero si a veces ellos es decir dicen un precio y después salen con otro y se ponen de mal genio aunque las temporadas bajas no son impedimento para los abusadores del comercio así lo prueba esta carta que de acuerdo con testigos corresponde a los precios de la famosa isla de Cholón en Cartagena bueno lo que dicen las autoridades es que el comercio tiene la obligación de publicar los precios para que cuando las personas vayan a comprar sepa qué es lo que van a pagar eso es todo desde Cartagena Evelyn Díaz CMI la noticia Evelyn gracias buenas tardes y sabía usted que hasta mayo podría ser la época en donde se presenta el mayor número de casos de infecciones respiratorias en el país tenga en cuenta que hay ocho zonas que tienen más factibilidad de adquirir estas enfermedades por los cambios bruscos del clima por los fuertes cambios del clima en el país Santander Norte de Santander Tolima Centro y Sur del Huila Centro de Cundinamarca Centro Occidente de Boyacá Putumayo y Bogotá son las zonas más propensas de registrar un aumento de casos de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años hoy según el Instituto Nacional de Salud inició la temporada de ascenso de estas enfermedades los padres de familia deben tomar precauciones sobre todo con los niños que van al jardín la mejor recomendación que les pueda dar es que cuando los niños lleguen del jardín a la casa les quiten la ropa les cambien la ropa les laven las manos y la cara porque traen del jardín de sus amiguitos untados literalmente las secreciones de los amigos tenga en cuenta los siguientes signos de alarma como es el aleteo nasal los tirajes intercostales o subcostales la respiración rápida la temporada iría entre abril y mayo 3.000 personas víctimas del conflicto armado han llegado a Bogotá en busca de nuevas oportunidades durante los primeros tres meses del año el informe de la alta consejería para los derechos de las víctimas la paz y la reconciliación señala que Valle del Cauca y Chocó conservan el mayor número de personas afectadas por este flagelo según el alto consejero para las víctimas Gustavo Quintero es preocupante el fenómeno de víctimas del conflicto armado que llegaron a la capital durante el 2019 van más o menos 3.000 víctimas que llegan a la ciudad en este primer trimestre del año lo cual nos preocupa bastante de ese número de personas hay una gran presencia de menores de edad el 30% de la población víctima son niños menores de 18 años el 7% son adultos mayores de 60 años y el restante el número restante son personas que están entre los 18 y los 60 años el informe entregado reveló que hay tres zonas del país de donde provienen las víctimas del Valle del Cauca en especial Buenaventura de Nariño en especial Tumaco el Catatumbo en general y del Chocó la mayoría de las amenazas que recibieron los afectados de acuerdo con la investigación provienen de las disidencias de las FARC grupos como el ELN y Clan del Golfo según la alta consejería para los derechos de las víctimas la paz y la reconciliación hay un reporte de 8,8 millones de víctimas del conflicto armado de ese total 347.294 están ubicadas en Bogotá 2000 fue el año que más registró la llegada de personas en esa condición en la capital colombiana con 12,277 personas le sigue el año 2018 con 4,981 víctimas Luisa Gina gracias y en Barranquilla en menos de 48 horas cuatro mujeres han sido víctimas de ataques tres de ellas por sus ex compañeros sentimentales en el último hecho resultó muerta una joven de 26 años de edad y una menor de 13 resultó con varias heridas en su cuerpo Fabián buenas tardes ¿quiénes son las mujeres agredidas? Luisa muy buenas tardes para usted lo último que se sabe según el informe que entregó la policía metropolitana de Barranquilla es que este ataque sicarial ocurrido en el barrio Los Olivos obedece a un ajuste de cuentas y que presuntamente en esa vivienda consumían y expedían estupefacientes el caso donde resultó herida la menor con impacto de bala según el reporte de la policía iba dirigido al papá de la menor quien tiene detención domiciliaria el hecho ocurrió en el barrio Los Olivos todo al parecer esto sucede porque en esa casa tenía prisión domiciliaria el padre de la fallecida y también su pareja sentimental los cuales tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes por extorsión entre otros delitos todo indica que es una retaliación el segundo acto de intolerancia ocurrió en el barrio El Bosque de esta ciudad según los testigos el presunto agresor quien fue identificado como Alexander Ríos Aguirre encerró a quien fuera su compañera sentimental desde el día domingo en esta vivienda se habían separado desde hace un mes el victimario tenía detención domiciliaria por agresión en contra de la misma mujer hace 10 años en aquella ocasión le propinó 3 heridas en su cuerpo con arma blanca hace rato en Santa María hace 10 años había pasado de que ella como que lo faltó ni otra vez y nuevamente estaba viendo fuera de eso le propinó 13 puñaladas esta vez le dio 10 puñaladas las autoridades insisten que las mujeres deben denunciar ante cualquier asomo de violencia intrafamiliar Gina mucha atención hace pocos minutos fue enviado a la cárcel modelo de Barranquilla el sujeto que quemó con una sustancia química a su excompañera sentimental y a su hija de dos años de edad es la información que tengo para entregarles desde Barranquilla yo soy Fabián Lesmes en CMI la noticia Fabián muchas gracias y precisamente cada día en Colombia 55 mujeres son víctimas de abuso sexual de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal sin embargo preocupa la situación de regiones donde ejercen control grupos armados ilegales y disidencias de las FARC en los dos primeros meses del año la Fiscalía General recibió 7.787 denuncias por delitos sexuales es decir un promedio diario de 120 denuncias por su parte el Instituto Nacional de Medicina Legal tiene un reporte de 3.781 casos de los cuales 3.263 fueron denunciados por mujeres y 518 por hombres la cifra de valoraciones que hacemos en los contextos de delito sexual va en aumento desafortunadamente el mayor número de víctimas en los dos primeros meses fueron mujeres menores de 18 años con un total de 2.791 casos frente a 472 mayores de 18 años el gran porcentaje de casos los hacemos en niños que van desde los 0 años hasta los 14 años que es la cifra más alta después disminuyen un poco hasta los adolescentes mayores y vuelven a aumentar un poco en las mujeres en edad reproductiva la situación en algunas regiones del país es crítica como el caso del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño allí según un informe de Human Rights Watch entre los años 2016 y 2018 se presentaron 70 casos contra mujeres y niñas el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa ordenó la reapertura de la investigación contra las ex ministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht en julio del 2018 la fiscalía había archivado la indagación contra las ex funcionarias quienes fueron denunciadas por tener un interés indebido en la adjudicación de la vía Ocaña Gamarra no obstante Espinosa decidió revertir la decisión para revisar si las ex ministras incurrieron en algún delito estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI emisión del mediodía Dos policías heridos deja ataque con explosivos en San Vicente del Caguán A la espera de presencia del gobierno para retomar nueva jornada de diálogos hoy se debatirá sobre situación y garantías de derechos humanos Se disparan las alertas por temporada de lluvias en varias regiones del país Siete motociclistas al día mueren en el país Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI emisión del mediodía Horror en el sur de Bolívar Hombre raptó y abusó de menor de 10 años Fue capturado por la comunidad y entregado a la policía Triple ataque sicarial en Bogotá Un menor de 4 años quedó herido Cuidado con las redes sociales Mujer aceptó invitación por un hombre y terminó drogada golpeada y aparentemente abusada Alerta por lluvias en Antioquia 10 municipios están en riesgo ¿Qué pasará con el opositor Juan Guaidó? Fiscalía tiene vía libre para enjuiciarlo Seguimos en CMI emisión del mediodía Aterradora historia en la comunidad de Vadillo sur de Bolívar Un hombre raptó a una menor de 10 años y abusó sexualmente de ella La comunidad logró identificar al agresor y estuvo a punto de ser linchado El hombre ya está en poder de la policía Luis Enrique Cárdenas nos cuenta la historia Hola buenas tardes los saludos desde el municipio de Aguachica según manifiestan los familiares de esta pequeña ella desapareció por el transcurso de dos horas luego de una ardua búsqueda fue encontrada en poder de este sujeto en un lugar bastante boscoso El caso ocurrió en el corregimiento de los chorros de Vadillo sur de Bolívar la comunidad capturó a un sujeto que al parecer raptó y abusó sexualmente de una niña de 10 años Se logra generar la captura de un sujeto el cual momentos antes había hecho agresión o abuso sexual a una menor de 10 años Habitantes de la zona lamentaron lo ocurrido y pidieron la máxima condena contra este sujeto que al parecer bajo los efectos del alucinógeno atacó a la menor de 10 años No ponen unas leyes fuertes para ese tipo de personas que las violan que los agreden La policía de infancia y adolescencia busca restablecimiento de los derechos para la menor En Aguachica Luis Enrique CMI La Noticia Luis Enrique gracias Y en las últimas horas se registraron tres ataques con armas de fuego en Bogotá que dejaron dos personas muertas Uno de ellos fue un aparente acto de sicariato en el que un menor de 4 años resultó herido El niño está hospitalizado Natalia Buenas tardes y qué responden las autoridades por estos casos Luisa y televidentes ¿Qué tal? Cordial saludo Las autoridades continúan investigando estos tres actos de violencia que se registraron en diferentes puntos de Bogotá y que recordemos se dejó como saldo dos personas muertas y también dos personas heridas una de ellas un menor de 4 años que fue el acto que más conmoción ha generado ya que se registró en el sur de Bogotá en el barrio Bosa Linda aparentemente por un caso de sicariato el menor fue trasladado hasta aquí hasta el hospital de Kennedy en donde ya fue remitido pasó por cuidados intensivos y ya pasó por una cirugía y se encuentra recuperándose en medio en medio de un aparente atentado pasional un menor de 4 años su padre y su madrastra fueron atacados con arma de fuego en el barrio Bosa Linda sur de Bogotá el presunto sicario quien al parecer sería el tío del menor habría sido enviado por la madre del niño ya que quería atentar contra la nueva pareja de su ex marido por los impactos de bala el niño y su madrastra quedaron gravemente heridos en este momento ya el menor de edad salió de cirugía se encuentra en recuperación igualmente los dos padres están siendo atendidos simultáneamente otro acto con arma de fuego se registró en la calle 79 con carrera 16 en el norte de Bogotá un comerciante recibió tres impactos de bala luego de haber discutido con otra persona en vía pública el ataque le ocasionó la muerte inmediata está realizando las verificaciones de cámaras de seguridad y algunas versiones que nos está dando la comunidad frente al hecho con el fin de poder establecer en qué circunstancias se presentaron y cuáles son los móviles del mismo el tercer hecho se presentó en el barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito donde un joven fue encontrado muerto sobre la calle 59 con signos de violencia física y un nuevo caso de maltrato a una mujer se registró en el sur de Bogotá esta vez la víctima aceptó salir con un hombre que había conocido por redes sociales este encuentro terminó con que la mujer quedó drogada golpeada y aparentemente abusada esta mujer a quien le protegeremos su identidad conoció a un hombre por redes sociales con quien pactó una cita para que se conocieran lo que sería una cita a ciegas el hombre la citó en una estación de Transmilenio y posteriormente la llevó a su residencia seguimos hablando me dice ¿quieres un jugo? y entonces yo le digo que sí no le pongo problema la mujer asegura que en ese momento el hombre la drogó trató de abusarla y la golpeó fuertemente lo último que recuerdo es que se me abalanzó intentó pues ahorcarme con sus dos manos y lo que vuelvo a recordar ya es cuando estoy en sala de urgencias Ricardo Burgos abogado penalista asegura que el hecho se considera como tentativa de homicidio cuando claramente es una tentativa de homicidio y cuando menos unos actos sexuales abusivos con incapaz de resistir la pena estaría entre 18 a 30 años de prisión por el concurso de delitos según expertos de cada 10 casos de agresiones que se registran en el país el 43% corresponde a mujeres víctimas de acuerdo con el más reciente reporte que nos ha entregado la policía metropolitana de Bogotá ya tienen testigos y también están analizando las cámaras de seguridad de los diferentes puntos en donde se registraron estos actos violentos en Bogotá por el momento de la información que registramos desde el sur de la capital Natalia Dávila CMY La Noticia Noticia en Desarrollo en CMY A esta hora regresamos a Mondomo en el Cauca las autoridades de la Minga Social hacen entrega a esta hora de un policía que había sido retenido Sebastián ¿por qué tenían retenido este uniformado? Gina en estos momentos aquí en el corregimiento de Mondomo ustedes van a observar se realiza toda una ceremonia simbólica antes de hacer la entrega de este uniformado de la policía que fue sorprendido infiltrado en la Minga aquí en el norte del departamento del Cauca hay presencia de los distintos organismos de defensa de derechos humanos como por ejemplo la Defensoría del Pueblo MAP OEA y líderes indígenas escuchemos lo que dicen algunos de estos representantes indígenas a esta hora muy bien en estos momentos están coordinando toda la logística para poder hacer la entrega de este policía que fue sorprendido de manera infiltrada interceptando la Minga indígena ellos han dicho que este es una violación de las garantías que le están pidiendo al gobierno nacional para poder continuar sin ningún contratiempo a los diálogos escuchemos lo que dicen a esta hora algunos de estos representantes de tal manera que compañeros mingueros compañeros de la Guardia indígena un agradecimiento enorme en el marco de la Minga los pueblos y los sectores que hoy nos movilizamos en el derecho a la protesta social y en el derecho de la vida del territorio la justicia muy bien nosotros seguiremos atentos a esta información con estas imágenes me despido por el momento desde Mondomo norte del departamento del Cauca Sebastián Bedoya CMI la noticia Sebastián gracias buenas tardes duros golpes contra la criminalidad en Medellín las autoridades capturaron en diferentes operativos a dos mujeres señaladas de drogar con escopolamina a turistas en la zona rosa de la ciudad y luego robarlos el principal cabecilla de la banda delincuencial La Terraza fue detenido Yusi la saludo de nuevo detalles de estos operativos hola Luisa a esas capturas que usted menciona se le suma una más la más representativa que fue en las últimas horas y se trata de alias Gago quien según las autoridades sería el responsable de haber asesinado y también desaparecido de manera forzada a tres jóvenes de la comuna 13 de Medellín en septiembre del año pasado y quienes luego aparecieron en una fosa común El es Yorman Villa alias Gago señalado de pertenecer a la banda criminal La Torre que delinque en la comuna 13 de Medellín sería el presunto responsable de la desaparición y muerte de tres jóvenes en septiembre del año 2018 que fueron encontrados dos meses después en una fosa común de la zona Fue capturado por la policía en las últimas horas al igual que dos mujeres de 22 y 23 años de edad conocidas como La Chiqui y La Flaca quienes contactaban a turistas extranjeros en redes sociales los invitaban a la zona rosa y luego los atracaban Luego de suministrarles diferentes dosis de drogas como escopolamina los cuales en estado de indefensión los trasladan a su lugar de residencia o a hoteles y allí les juntan sus pertenencias Luego de una investigación de fiscalía también fueron capturadas en Medellín y en el municipio de Río Negro 25 personas y un menor conducido señalados de usar niños y jóvenes para la venta y consumo de estupefacientes En otra operación conjunta de policía y fiscalía fue capturado Mauricio Alberto Zapata alias Chicho quien es señalado de ser el cabecilla de la banda La Terraza y quien estaba además en el cartel de los más buscados de Medellín En el transcurso del día se realizarán en el Palacio de Justicia en Medellín las audiencias de todas las personas capturadas Esto desde la capital antioqueña Yusy Chaparro CM y la noticia Feliz tarde La tensión aumenta en toda Venezuela tras el retiro de la inmunidad parlamentaria al opositor Juan Guaidó por parte de la Asamblea Constituyente controlada por el chavismo El presidente autojuramentado retó al gobierno de Nicolás Maduro y convocó a nuevas movilizaciones para el próximo sábado Hay gran expectativa en Venezuela por lo que pueda pasar en las siguientes horas con el autojuramentado presidente interino Juan Guaidó La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de levantar el foro parlamentario y autorizar un enjuiciamiento por la vía penal del líder opositor hallan el camino para su posible arresto algo que el gobierno de Nicolás Maduro ha evitado hacer hasta ahora tal vez por el masivo apoyo que tiene Guaidó en la ciudadanía y el fuerte respaldo internacional que le acompaña De hecho el presidente del parlamento venezolano desafió a Maduro convocando una protesta estratégica y organizada en toda Venezuela el próximo sábado y advirtió que su eventual detención no parará la esperanza de cambio La transición está en marcha es el régimen que le pone costo a una salida al conflicto Es el régimen que le pone costo a avanzar a una solución a la crisis Ya el pueblo de Venezuela está determinado y nada nos va a detener Sin embargo diferentes gobiernos han manifestado su preocupación y rechazo ante el inminente juicio contra Guaidó incluido el colombiano Colombia rechaza cualquier intento de captura de Juan Guaidó y consideramos que una detención de la dictadura una persecución criminal a él amerita un claro rechazo y una acción multilateral muy firme para el restablecimiento del orden en Venezuela La posibilidad de que el líder opositor sea arrestado aumenta la tensión internacional generada por la crisis mientras Rusia insiste en quedarse el tiempo que sea necesario en el país petrolero y anunció la apertura de una nueva base de helicópteros rusos en territorio venezolano la OTAN evalúa la amenaza que representa la presencia militar de Moscú en la región y Chicago la tercera ciudad más grande de Estados Unidos hace historia al elegir como alcaldesa a Lori Lightfoot una mujer negra y abiertamente homosexual por primera vez en la historia de Chicago una ciudad de 2,7 millones de habitantes que enfrenta difíciles problemas de desigualdad económica y violencia con armas de fuego una mujer afrodescendiente y abiertamente homosexual fue elegida alcaldesa la demócrata independiente Lori Lightfoot sorprendió al establishment de su partido que controla la tercera urbe más grande de Estados Unidos desde hace años tras vencer a Tony Per Winkley concejal y presidenta de esa colectividad por un amplio margen de 74% contra 26% de los votos y aunque esta exfiscal federal y abogada en ejercicio de 56 años nunca antes había desempeñado un cargo electo convenció a los votantes de su capacidad para reducir el alto índice de delitos y reducir las disparidades económicas entre blancos hispanos y afroamericanos además su experiencia trabajando cerca de la policía puede ser clave para promover reformas en el departamento policial de la ciudad que es fuertemente cuestionado por la ciudadanía por el excesivo uso de la fuerza sus prejuicios raciales y su tradición corrupta mientras tanto el país asiático de Brunei comenzará a aplicar severos castigos a homosexuales adúlteros y ladrones hay preocupación a nivel mundial por el nuevo código penal que empezará a regir en el sultanato de Brunei donde a partir de ahora los ciudadanos serán castigados bajo la estricta ley islámica también conocida como sharia la nueva normativa incluye el apedreamiento a quienes tengan relaciones homosexuales o caigan en adulterio la mutilación de extremidades por robo la pena de muerte por difamar el nombre del profeta Mahoma y hasta la flagelación por delitos como el aborto Brunei uno de los más de 40 países que componen el continente asiático implementó este nuevo ordenamiento que lo convierte en un blanco de críticas por parte de la comunidad internacional que tacha las nuevas leyes como arcaicas crueles y un claro ejemplo del retroceso a los derechos humanos muy bien Diego Armando Manadona será investigado por sus más recientes declaraciones en apoyo a Nicolás Maduro en una conferencia de prensa tras el triunfo de Dorados el equipo que dirige en México el código de ética dice que todo integrante de la liga tiene prohibido hacer comentarios políticos por estas declaraciones el argentino Diego Armando Maradona entrenador de Dorados de Sinaloa será investigado por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol tras el partido de su equipo el domingo pasado en la que dedicó el triunfo a Nicolás Maduro el entrenador también aprovechó la ocasión para llamar títere a Donald Trump Según la Federación se abrió un procedimiento de investigación por una presunta infracción del código de ética ya que todo integrante de la liga tiene prohibido hacer comentarios políticos en cualquier evento del fútbol mexicano Después de comerciales esperen deportes Súper triste que esto siga pasando nosotros somos orgullosamente colombianos viajamos por el mundo con este uniforme para ser los mejores representantes y embajadores eso tiene que cambiar está cambiando La doble medallista olímpica Mariana Pajón está retenida a esta hora en el aeropuerto internacional de Mendoza en Argentina Ya regresamos con más información Varias noticias deja a esta hora el técnico Carlos Queiroz confirmó que la selección Colombia se concentrará en Bogotá a partir del 2 de junio y jugará dos amistosos antes de la Copa América La preocupación que tengo es encontrar los mejores jugadores que combinen talento y rendimiento porque algunas veces se confunde talento y rendimiento no es una y la misma cosa nosotros podemos tener jugadores talentosos pero no estarem rendiendo mucho el número de jugadores que nosotros tenemos me da mucha confianza que va a salir una equipo fuerte y consistente para hacernos cosas bonitas en Copa América y el trabajo de los sub-17 de la próxima competición no tiene que empezar mañana tiene que empezar dos o tres años atrás solamente vamos a hacer un micro ciclo si estamos seguros que no vamos a ferir los intereses de los entrenadores y de los clubes bien y a esta hora James Rodríguez hace parte del Bayern Múnich en el duelo ante el Heidenheim por los cuartos de final de la Copa Alemana aquí está el colombiano James Rodríguez presente en el Allianz Arena con el Bayern enfrentando al Heidenheim equipo de segunda división del fútbol alemán y el primer gol de León Gorexka el volante alemán de 24 años para la ventaja parcial del equipo teutón pero luego llegaría esta jugada del árbitro apoyado en el VAR la roja para el jugador alemán Niklas Zule se quedaba con 10 hombres el Bayern algo que aprovechó y de qué manera el equipo del Heidenheim que lograría empatar aquí en este error de James que pierde la pelota al colombiano en el medio campo y finalmente Robert Glaxle es quien va a marcar de cabeza luego de este centro al área el empate para el conjunto del Heidenheim un equipo muy poco conocido en el fútbol alemán a nivel internacional y en esta jugada el remate de Mark Schnatterer para el 2-1 parcial del equipo del Heidenheim en condición de visitante sorpresa en el Allianz Arena pero lograría empatarlo luego Tomás Müller James salió en el segundo tiempo ingresó Robert Lewandowski y a esta hora ya el Bayern gana 3 goles por 2 logró dar vuelta al marcador el equipo de Niko Kovac en un partido bastante difícil en los cuartos de final viene mucha atención y preocupación en el mundo del fútbol por la salud del Rey Pelle mundial de 78 años fue hospitalizado en París luego de participar en un acto publicitario con el jugador francés Kylian Mbappé el tres veces campeón del mundo con Brasil fue internado por precaución luego de sufrir una crisis de tetania un trastorno que produce espasmos y contracciones musculares dolorosas agentes y familiares del Rey del Fútbol indicaron a los medios europeos que la hospitalización fue preventiva y que su vida no corre peligro y mucha atención que la bicampeona olímpica Mariana Pajón es retenida a esta hora en el aeropuerto de Mendoza más deportes a continuación Hoy continúa la fecha 13 de la Liga Águila con tres partidos Envigado de Bucaramanga Cocutapasto y Alianza Petroleras Millonarios a las 4, 6 y 8 de la noche respectivamente Mucha acción para Colombia en la jornada de hoy en la Copa Libertadores Tolima recibirá a las 7 y media de la noche a Jorge Pisterman de Bolivia mientras que Rafael Santos Borré, Gustavo Cuellar Jimmy Chará y Andrés Felipe Roa verán minutos con River Plate Flamengo Atlético Mineiro y Huracán El volante colombiano Nicolás Benedetti volvió a brillar con las Águilas de la América anotando en esta ocasión en la goleada 4 por 0 ante los Cholos de Tijuana del técnico colombiano Óscar Pareja clasificando así a la gran final de la Copa MX Tras dos meses y medio fuera de las canchas el astro brasilero Neymar Junior volvió a las prácticas con el PSG luego de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho El espectacular nuevo estadio del Tottenham Hotspur con capacidad para 60 mil espectadores se inaugurará hoy en el juego en el que los Spurs a la 1 y 45 de la tarde reciban al Crystal Palace por la Premier League La Selección Colombia de Fútbol de Salón buscará hoy su clasificación a los cuartos de final del Mundial que se está llevando a cabo en Argentina cuando enfrente a la Selección de Curacao a las 7 y media de la noche Con la Selección Colombia que busca retener su título mundial en Argentina termina la información deportiva después de comerciales lo bueno lo malo y lo feo Bienvenidos esto es lo bueno lo malo y lo feo comenzamos con lo bueno Fueron destruidas 25 mil armas de fuego de corto y largo alcance la mayoría de ellas incautadas a grupos al margen de la ley esta es la primera fundición de armas del 2019 y se llevó a cabo en una siderúrgica de Boyacá el acero producto de estas armas se usará en mejora y construcción de infraestructura pública y también en construcción de viviendas de interés social desde el año 93 a la fecha las fuerzas militares han fundido medio millón de armas en convenio con siderúrgicas nacionales como parte del cumplimiento de tratados internacionales lo malo es el atentado contra la policía nacional en San Vicente del Caguán que deja dos uniformados heridos uno de ellos encuentra en estado de gravedad mientras el otro se recupera de lesiones leves las autoridades investigan para esclarecer lo sucedido por ahora todo apunta a las disidencias que operan en esta región y lo feo noche violenta en Bogotá tres casos de sicariato se registraron en la madrugada de este miércoles los hechos dejaron como saldo dos muertos y dos heridos entre ellos un menor de cuatro años quien recibió un disparo en la cabeza el pequeño se encuentra con pronóstico reservado en el hospital de Kennedy los actos sicariales se presentaron en las localidades de Bosa Chapinero y Tunguelito con estos ya son seis los sicariatos que se presentan en la capital en menos de un mes hasta aquí lo bueno lo malo y lo feo déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales ya hay fecha para el lanzamiento de la esperada película Avengers Endgame y será el próximo 25 de abril desde ya rompe todos los récords de preventa de entradas se conocieron algunas imágenes de una de las películas más esperadas del año Los Vengadores en el avance de la cinta se deja ver lo que sería un encuentro entre los protagonistas de la saga una batalla contra Thanos en esta película los Vengadores que quedan deberán tomar una posición definitiva en Avengers Endgame la grandiosa conclusión de las 22 películas de Marvel Studios para no perdérsela y por un comentario de la cantante Shakira en redes sociales los medios internacionales aseguran que la barranquillera se casó en secreto con su pareja el futbolista Piqué aunque Shakira ha sido reservada con los detalles de su vida cuando quiere demostrar su amor por Piqué no se guarda nada el futbolista fue invitado a un programa español y en sus redes sociales Shakira hizo este comentario la palabra marido alertó a la prensa internacional pues ya se habla de una supuesta boda secreta entre la colombiana y el catalán en los 10 años de relación sentimental también se ha rumorado varias veces ruptura en la pareja lo cierto del caso es que Shakira y Piqué siguen viviendo un idilio de amor hasta aquí las noticias en CMI emisión del mediodía gracias por acompañarnos continúen con nosotros que ya viene mujer sí señora y a las 9 en punto de la noche la emisión central de CMI la noticia feliz tarde y y y y y Gracias.